Espera, espera un momento, en este instante estoy en directo en Kik, tienes ahí el enlace, debajo del vídeo en la descripción te dejo también el enlace para que me puedas seguir. Bien y bien y bien mis pequeños grugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, quedan muy poquitos días para que salga Bloom Borrow, la nueva colección de Magic, concretamente el 28 de julio y como ya sabéis va a suponer la rotación de estándar, que este año no va a ocurrir como es habitual en septiembre sino que va a ocurrir un mes y medio antes y va a ocurrir el 30 de julio, a mediados de verano, vamos, nos va a pillar un poco a todos de vacaciones en la playa y un poco despistados, así que muy atentos a ello y es por eso que os voy a traer una serie de mazos en los próximos días con la adaptación ya hecha a lo que va a ser el futuro estándar. Lógicamente las cartas que van a seguir con Bloom Borrow no las puedo incluir en estos mazos, pero lo que sí que puedo hacer es quitar las cartas de las colecciones que dejan de ser legales en estándar. Tras la rotación, que va a ocurrir el 28 de julio como os digo en estándar, van a dejar de ser legales Calles de Nueva Capena, Kamigawa Dinastía de Neón, Innistrad Compromiso Escarlata, Innistrad Cacería de Medianoche. Cuatro colecciones muy importantes, como hemos podido ver en los días previos, que he estado haciendo repasos a muchas cartas que se nos van a ir, que perdemos, incluso cartas que prohibieron y cartas que podrían prohibir en un futuro, pero bueno, mientras no las prohíban, podemos seguir jugándolas y una de ellas es el caso de Sheoled del Apocalipsis, una de las cartas más populares de estándar y más populares de los últimos años. Es una de las favoritas de los seguidores de Magic desde que salió, básicamente, y que sigue siendo una carta realmente muy 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 buena, pero yo creo que la estrella de este mazo que os propongo, mazo como digo ya adaptado al nuevo estándar, sin las nuevas cartas, pero también sin las que van a estar en estándar cuando ahorita la colección, las cuatro colecciones, es el Bronco Cáustico, este nuevo Dark Confidant que nos ha salido en esta colección, que realmente es en cierto sentido incluso mejor que un Dark Confidant, ¿de acuerdo? Porque es aprovechable, es un 2-2 en lugar de un 2-1, hay que enseñarlo, pero bueno, cuando lo enseñas ya empieza a ser un poco Spuming Party, ¿no? Fiesta de la Spuma, como ya sabéis, una carta realmente con una ventaja de cartas y unas posibilidades muy grandes. Sí que es un 2-2, que es fácil que te lo bloqueen, pero para eso llevas un montón de anticriaturas, como por ejemplo, tres copias de Destrizar para las criaturas pequeñas, llevamos también cuatro Golpe a la Garranta para todo tipo de criaturas que no sean artefacto, lógicamente, y Edicto de Seldrind, que es excepcionalmente bueno porque lidia con todo, con la criatura más gorda que sea, aunque tenga Indestructible, aunque tenga Antimaleficio, con Plainswalkers, con Fichas, con todo, vamos, es una carta muy buena y de la cual en este mazo vamos a llevar cuatro copias. Por si fuera poco esta cantidad de anticriaturas que acabamos de repasar, además, llevamos tres copias de Liliana del Velo, que también se podría incorporar como una especie de anticriaturas del mazo, y luego más adelante, pues Quitacartas. Y hablando de Quitacartas, tenemos cuatro copias del Murcélago de las Cavernas Profundas, otra de las excepcionales criaturas que salió en las Cavernas Pérdidas de Ixalan, y que ha entrado de cabeza en todos los mazos con negro, agresivos, menos agresivos, porque es muy buena. Y como estoy muy loco, llevamos también de Quitacartas un par de copias de Coacción, son buenas contra todos, si lo pensáis. Quizás flojean contra Boros Convuk, pero Boros Convuk, pues lleva también al menos, normalmente, cuatro, o incluso más cartas que no son criatura, y bueno, pues algunas veces pescas, algunas veces fallas, pero la coacción es tan buena que realmente merece la pena llevarla. Entonces tenemos, como digo, todos estos Quitacartas, incluida la Liliana del Velo, todos estos anticriaturas, y luego criaturas de calidad, Bronco Cáustico. ¿Cómo ensillamos este Bronco Cáustico? Cuesta 3 de fuerza ensillarlo, ya sabéis que las criaturas de hipomontura tienen esa habilidad de ensillar que funciona de una forma parecida a los vehículos. Bueno, pues lo vamos a ensillar con nuestras mejores criaturas de Fuerza 3, y todas ellas las vamos a encontrar en el Coste 3, bueno, de Fuerza 3 o más. De coste 3 tenemos Señor Scuridizo, Rey de las Cloacas, que va a sustituir a una de las criaturas que perdemos con la rotación de estándar, que también tenía interacción con el cementerio, no es nada malo, Señor Scuridizo funciona muy bien contra cementerios, y como digo, cumple una función similar a la que ya teníamos en estos mazos. Higgs, Magistrado de Yagmuth, la juegas, ventaja de cartas, atacas con el Bronco, más ventaja de cartas, pura ventaja de cartas. Por cierto, las sinergias de robar cartas extras con un Seolder de Mesa son ridículamente poderosas, porque robas cartas y ganas dos vidas, o sea, es fiesta de la espuma, como decía, y luego también una copia ya para rellenar de Kairbeck. Por cierto, podría llevar más copias de Kairbeck para activar más fácilmente el Enseller del Bronco, pero te metes en un problema, en un pequeño verengenal, y es, no puedes llevar en un mazo 12 cartas de Coste 3 o 14. Entonces, si quieres tener una curva de maná, la curva de maná es de lo más importante del juego, por cierto, creo que el propio juego nos da estadísticas de la curva de maná que tienes, y esta es una curva de maná bastante eficiente, bastante buena, que te va a garantizar, más o menos en una partida media, normal, te va a garantizar poder jugar carta todos los turnos. De todas maneras, como llevas cartas de Coste 1, varias cartas de Coste 1 y de Coste 2, cierta parte de la curva de maná la vas a poder rellenar fácilmente, pero el suyo sería turno 1 jugada, turno 2 jugada, turno 3 jugada, turno 4 jugada, turno 5 jugada, para meter una presión constante sobre el rival. El Garbeck, por cierto, lo damos porque es otra carta absurdamente poderosa, por ejemplo, contra el mazo de control, le haces coacción, ¿vale? Y recupero del cementerio otra coacción que tenía, ¿vale? Contra mazos agresivos o de criaturas, pues bueno, poder rejugar anticriaturas que tengas en el cementerio, sí, son dos viditas, pero realmente no suele ser un problema demasiado grande, salvo contra Monorred Agro, ¿vale? Monorred Agro es un problema, pero vamos, Monorred Agro es un problema entre comillas, porque aunque tienes muchas cosas que te pueden hacer perder vidas, también tienes cosas que te pueden hacer ganar muchas vidas. Si aguantas hasta el quinto turno con los anticriaturas y los quitacartas hasta que juegas a Clazot contra Monorred, has ganado la partida, ¿no? A Clazot, 4-4, vuela, vínculo vital, si el rival se descarta pones un token 1 volador y cuando ataque, el rival se descarta de una carta, ¿no? Y si no puede hacerlo, encima robas cartas, o sea, es Fuming Party también por todas partes. ¿Qué te lo matan? Pues no pasa nada, se transforma en tierra y luego lo puedo recuperar otra vez. Cuando un jugador tiene una o menos cartas en la mano, tú o el rival, ¿vale? Y lo puedes activar únicamente a la ciudad de Conjuro, es una pequeña rega. Tierras, o cómo vamos a echar de menos... Bueno, cómo voy a echar de menos decir en todos los vídeos las tierras, las típicas y, muy importante, las tierras legendarias de Kamigawa. Pues vamos a perder las tierras legendarias de Kamigawa con esta rotación. Es una gran pena porque, como digo, las tierras de Kamigawa son de las cartas más jugadas desde hace ya mucho tiempo. Y, pues bueno, llevo un campo de demolición, se podrían meter un par de campos de demolición, con quizás un Mirrex, ¿vale? Si queréis modificar un poquito esta base de mana, pues podríais, como digo, añadir más campos de demolición contra tierras que se convierten en criatura, tierras con habilidades... O Mirrex, por si una partida se larga, poder seguir poniendo tokens, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es un poco ya a gusto del consumidor. Mazo que os garantizo que va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque tiene una base enorme. Este mazo es Rotation Proof, a prueba de rotación. Ninguna de las cartas que veis en este mazo va a rotar con la rotación que va a ocurrir ahora el 30 de julio. Y lo único que va a ocurrir es que vais a poder añadir cartas nuevas de la nueva colección y mejorar todavía más este mazo. Obviamente, en las partidas que voy a jugar ahora, voy a jugar en desventaja. Porque yo voy a jugar sin cuatro colecciones. Además, con cartas muy buenas en esas cuatro colecciones que voy a perder. Pero bueno, voy a jugar en desventaja con los rivales, así que es probable que nos cueste ganar las partidas, ¿de acuerdo? Pero pensad que este mazo, como digo, le falta una parte. Le falta un 33% de las colecciones de estándar actuales y los rivales sí van a jugar con ellas. Lógicamente, qué pena que no hayan sacado ese estándar de transición entre colecciones, entre formatos, ¿no? Que sacan muchos... Al principio en Magic Arena lo hicieron varios años, ¿no? El estándar del año. Estándar 2021, estándar 2022. En 2023 creo que ya no lo hicieron y este año tampoco. Es una pena porque servía un poco para dejar de jugar ya las cartas que iban a rotar y empezar a adaptar los mazos. Pues no os preocupéis, porque si Magic Arena no nos da ese formato, ya os doy yo el formato aquí en estos vídeos para que podáis un poco ir ya pensando cómo modificar, cómo cambiar, cómo mejorar estos mazos. Yo lo que mejoraría de estos mazos es intentaría de alguna manera tener alguna criatura de coste 2 o de coste 1 que tenga fuerza 3, ¿vale? Quiero decir, con las cartas que añadiremos con la nueva colección porque será más fácil activar el Bronco Cáustico que yo creo que es la carta estrella y el Carve que está muy bien, los Higgs están muy bien, Señor de Escurizos están bien, pero son prescindibles, incluso alguna Liliana, incluso a Klazot se podría prescindir de él también y bueno, ya iremos viendo, ¿no? Así que bueno, como digo, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el enlace para que podáis, bueno, el enlace, el listado, para que podáis descargar, copiar este mazo y exportarlo a Magic Arena y también os dejaré el enlace a mi página web donde si estáis desde el teléfono móvil pues copiar y pegar desde YouTube no se puede, creo, ¿no? Entonces, por eso le pongo el mazo también en mi página web, también tendréis el enlace al mazo en la página web para que podáis copiarlo desde la web, ahí siempre vais a poder copiar y pegar para poder exportarlo a Magic Arena y bueno, eso ya sabéis que os he comentado que estoy haciendo directos estas tardes, durante el verano, lo voy a estar haciendo a ver si le doy continuidad después del verano, pero de lunes a jueves sin establecer horarios fijos y sin obligarme a hacer directo todos los días de lunes a jueves obligatoriamente y tal, voy a estar más o menos en directo por las tardes, noches y haciendo cosas variadas, pues analizando colecciones, jugando Magic Arena, o sea, bueno, un poco lo habitual que suelo hacer aquí en los vídeos, pero bueno, más con el chat delante y bueno, aunque el canal, ya sabéis, es un canal de YouTube, los directos son en YouTube, como no cuesta nada y no me piden nada y no me cobran nada y no me implica nada negativo hacer el directo también en otras simultáneo, además de en YouTube, hacerlo también en Twitch y en Kik, pues lo hago también, lógicamente porque es gratis y en todo caso me puede reportar algo y a lo mejor algunos de vosotros preferís verlo a través de Twitch o a través de Kik porque os resulta más cómodo lo que sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, eso de Twitch, tiene las suscripciones de Prime, si me queréis tirar una suscripción que tengáis porque tenéis Amazon Prime, os sale gratis y a mí me ayuda un montón y con Kik pasa lo mismo, si queréis hacer una donación o lo que sea, o suscribiros de pago ahí y tal, Kik me paga el 95% de lo que paguéis vosotros mientras que Twitch se queda más de la mitad de lo que se paga de donaciones o de suscripciones. YouTube no es tan mala como Twitch, Twitch es la peor de todas en ese sentido, pero bueno, como digo, no me cuesta nada, entonces la están allí y bueno, pues si os pasáis por Kik y me echáis una mano con el tema de alcanzar el mínimo de seguidores que piden para poder empezar a cobrar por las suscripciones y toda esa vaina que tiene Kik, pues me lo lloréis un montón. Así que bueno, vamos a por las partidas, no me enrollo más que seguro que van a estar divertidas. Vamos a por ellas. Venga, vamos a por la primera partida, sale nuestro rival, Gerni Aran, que es un seguidor del canal, por cierto, un muy buen amigo del canal, que es nuestro rival y bueno, la mano inicial que tenemos está bien, tenemos primer turno, segundo turno, tercer turno, saliendo el rival, tendremos un poquito de desventaja por el tempo y eso, pero realmente con que roblemos la tercera tierra ya esta mano va a funcionar bastante bien. Obviamente la mano nos la quedamos y por cierto, os aviso, Gerni Aran es muy buen jugador y me da bastante miedo. azul blanco, mazo de control probablemente, segundo fondeadero sin sosigo por su parte, por cierto, ya hemos robado la tercera tierra y una muy buena noticia es este murciélago, si le quitamos el counter y le clavamos la Liliana va a sufrirlo bastante, porque va a tener mucha dificultad, pues no lleva contra hechizos o al menos no los tiene en mano, lleva todos los removals, todos los removals del mundo, no sé ni qué carta quitarle, madre mía, qué locura, le tendremos que quitar un removal obviamente, pero va a dar igual, va a gastar otro, si quiere, incluso el zorrito, pero bueno, el zorrito me importa menos, le vamos a quitar una marcha de luz espectral, va a gastar la otra y ya está, con el murciélago lo normal es quitar un anticriaturas para que en principio no pueda matarte el propio murciélago y recuperar la carta, vale, vamos a ver como vi azul, azul rojo blanco, pensé que iba a tener contra hechizos, sus dos primeras tierras han sido azules blancas, si jugase el zorrito se lo íbamos a matar, iba a fallar y si no encontraré esta esta Liliana del Velo, va a empezar a sufrir bastante, la pregunta es cuál de todas estas cartas me debería quitar, quizás el señor escurdizo, ¿verdad? él tampoco lleva tantos anticriaturas, quizás, o sea, no lleva tantas criaturas, quiero decir, de momento solamente hemos visto a la protectora vulpina, vamos a hacer que cada jugador se descarte una carta y qué carta me debería quitar, quizás los anticriaturas y guardarme las criaturas para más adelante, voy a quitarme el destrizar, espero no arrepentirme de quitarme el destrizar y bueno, él lo que va a hacer es jugar, supongo, su virtud de la lealtad pondrá el token 2-2 para empezar a atacar a la Liliana y él se ha descartado la protectora vulpina, así que hemos hecho bien en quitarnos el destrizar, nos va a bajar a la Liliana, pero bueno, nosotros ahora el siguiente turno si metemos Sheldred nos lo va a matar con un despoblar, entonces no merece la pena meterse a Sheldred, quizás hasta podríamos haberlo planteado el tema de descartarlo, ¿no? Yo creo que podemos seguir castigando su mano, nos ha puesto lo que nos ha salido, nos pone, por cierto, esto a Plainswalker también le hace objetivo, esto hace objetivo únicamente a artefactos, que son los encantamientos, que es lo que yo quería, vamos a quitarnos la Liliana, porque esta Liliana en principio va a sobrevivir, ¿vale? Y que se ha quitado la otra marcha de luz espectral, con lo cual solamente le queda el despoblar, doble blanco, tiene doble blanco, bueno, vamos a jugar tierra de turno, vamos a atacar con nuestro murcielaguillo, tiene dos cartas en mano que desconocemos, si juego el señor escuridizo sería un poco tonto porque le pondríamos en bandeja ese despoblar, pues yo creo que lo que voy a hacer es con el golpe de la garganta matarle el token, ahora sí, seguro que le voy a matar uno de los tokens, seguro que le vamos a matar uno de esos tokens porque nos mata a la Liliana y así al menos la salvamos y tendremos que jugar la rata sencillamente para que no nos, para que no nos, para forzar al rival a tirarse a despoblar, por cierto, no ha jugado a cuarta tierra pero con la suerte que tenemos casi seguro que se la va a robar, ¿no? Bien, Higgs, ojo, este Higgs nos ayuda bastante, vamos a ver si no tiene nada contra él, vamos a, como digo, hay que forzar que tire ese despoblar, oh, sí tenía counters, eh, y nos ha pillado con el contrahechizo, bueno, pues, vamos a hacer otra vez que cada horde se descarte una carta, nos vamos a quitar el señor escuridizo lamentablemente, a ver que se descarta él, vale, la mala noticia es que ahora ya sí que nos mata a la Liliana con el ataque del token se ha quitado el despoblar, o sea, que tenemos vía libre para el seol del domalo, doble virtud de la altad, no importa mucho, o sea, que ha quedado atascado en tres tierras muchos turnos, Liliana ha hecho daño, ha hecho su trabajo, y bueno, tiene dos cartas en mano, esperemos que no tenga justo un contrahechizo, la carrera de vidas a él le sonríe de momento, vale, porque pegando de dos en dos y yo ganando una vida cada turno, al final él gana antes, se robó el counter, no tenía contrahechizos y se los ha robado justo a continuación, pues le sonríe bastante la partida a partir de este punto, vale, y se pone ya agresivo, como veis la carrera de vidas le favorece completamente a nuestro oponente, la ficha, uy, este robo lo cambia todo, este robo, si no tiene una antiquiatura ahora mismo para ese seol de él seol de gana la partida prácticamente, ataca, bloquea, nos da vidas, le quita vidas, de momento remueve el instantáneo parece que no tenía, baja a 13 de vida, activa la ficha de mapa sobre el token 2-2 que yo creo que habría sido mejor activar la ficha de mapa sobre un fondadero sin sosiego probablemente, uy, y a la hora señalada, una carta que me encanta, me parece buenísima, vale, podemos forzarle a sacrificar criatura y forzarle por tanto a que ataque luego a la Liliana, le voy a forzar a sacrificar criatura, voy a jugar la Liliana o si tiene un paga 2 más que puede ser que lo tenga, voy a jugar la tierra, quiero decir, antes de jugar Liliana y voy a forzarle a sacrificar el token si no tiene bloqueador para el seol y baja mucho su total de vidas y si quiere matar a esta Liliana puede hacerlo pero tiene que atacar y girar por tanto mucho maná para activar el fondadero sin sosiego, gasta la hora señalada en matarnos al seo de la última carta de la mano la va a perder de forma automática lo he hecho antes de robar vale, lo he hecho antes de robar uy, esa coacción además le va a doler le va a doler coacción más Liliana del... o no y se lleva interceptor ya no me acordaba de esta carta para mí era la mejor carta de la colección y fijaos dónde ha quedado no se ha jugado nada no se ha jugado nada bueno, tiene mucho tiempo todavía por delante para ser jugada ahora ya no podemos atacar con el murciélago sabiendo que tiene el interceptor a Ben en mano 2-2 de Estello Vuela pero decide girarse para atacar y matar a la Liliana porque esta Liliana está castigándole a él mucho lógicamente debería activar la ficha de mapa supongo que lo hará como os dije antes habría sido mejor sobre el propio fondeadero porque ya se queda el contador más uno más uno para siempre y nos ha ganado nos ha ganado porque nos hemos quedado sin fuelle está jugando un mazo muy bueno no es por justificarlo vale está jugando la azul blanca de bueno de interceptor o sea es un mazo que yo he traído aquí al canal y que nadie lo juega pero que yo he traído al canal y que me gusta muchísimo no podemos atacar vale porque sabemos que tiene en mano madre mía tiene la fiesta de la espuma hagamos lo que hagamos hagamos lo que hagamos nos la lía porque no podemos atacar vamos y este nos lo va a matar con la protectora vulpina yo creo que tenemos que jugar igualmente el aclazot tiene destello pero bueno es lo que hay que hacer es lo que hay es lo que hay hay que jugar ese aclazot y cruzar dedos para robar una anticriatura es matarle la protectora vulpina y recuperar ese aclazot ¿no? es simplemente eso pues no en lugar de eso decide utilizar el interceptor aven este turno vale no hace falta que juguemos la tierra así que damos turno no ganamos nada por jugarla la podemos jugar al siguiente turno y así siempre finges que tienes alguna alguna carta en mano y primer ataque que nos hace pegando de dos y dejando cinco tierras enderezadas para meter la virtud de la altada en mesa bien juegue con tierras nos hemos robado unas pocas vale no podemos atacar pero sí podemos jugar a aclazot que si no lo exilia quedándole seis vidas y teniendo lo que tiene en mesa si no lo puede bueno si lo va a exiliar con la protectora vulpina pero quiero decir a partir de este punto solo podemos jugar un hechizo por turno nosotros ya no vamos a jugar más de un hechizo por turno nunca seguramente vale pues mala suerte con las tierras bueno voy a atacar nos lo va a matar con la protectora vulpina y estamos necesitados bueno esto empieza a crecer de una forma desmesurada empieza a ser muy peligroso ahí le va a volar una carta de la mano que va a ser una emperatriz errante porque tiene otra no se ha ganado no se ha ganado muy bueno este mazo ya no va a ser jugable por cierto el mazo que está jugando la azul blanca he dicho azul blanca y diréis ah pero no es azul blanca lleva también rojo no lleva rojo se lleva una tierra que da rojo para activar la hora señalada pero el mazo es un azul blanco como podéis ver todos los hechizos que ha jugado son azules blancos es un mazo muy muy bueno y este mazo que está jugando nuestro oponente será viable en el futuro estándar tras la rotación sí este mazo como estáis viendo de hecho me ha gustado mucho lo que estoy viendo y yo creo que merece la pena que lo traigamos para uno de los siguientes vídeos ¿verdad? nos ha ganado un salón como decía hace mucho rato ya esta partida nos la ha ganado pero claro pierde la emperatriz errante ¿qué otra carta pierde? habrá que repasarlo pero no pierde tantas cartas realmente este mazo ¿verdad? pierde la emperatriz errante que sí es muy buena pero nos ha ganado sin ella bueno se pierde el despoblar pero lo cambias por otra anticriatura es masivo pierde las marchas la luz espectral pero los anticriaturas siempre son sustituibles porque siempre hay muchos anticriaturas y aquí nos ha comido nos ha comido buena partida por cierto no le he dicho no le he dicho hola se lo vamos a decir ahora mira que robo más bueno señor escurridizo que ha llegado tarde para digo para tripular esto bueno aunque les queda todo igual les queda todo igual lo que hagamos no podemos hacer nada nada buena partida buena partida vamos a rendirnos y vamos a jugar otra partida que nos ha pegado una buena paliza muy buena ese mazazo blanco lo he traído aquí al canal ya en un par de ocasiones versiones diferentes y tal y creo que merece la pena intentar adaptarlo al nuevo estándar así que venga vamos a por la siguiente partida pues qué lástima esa primera partida porque hemos empezado muy bien lo hemos puesto contra las cuerdas completamente a nuestro oponente y a partir de ahí nos hemos empezado a robar tierras 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 y nos ha acabado remontando pero es que es un mazo muy bueno vamos a ver la segunda partida buena curvita turno 1 turno 2 turno 3 ganadora tenemos que robar la tercera tierra así que crucemos dedos para robar esa tercera tierra a ver qué es lo que tienes en mano coacción y que pescamos por ahí uff verde negra también lleva el bronco cáustico perdón la intrusa vale esta vez la intrusa del cementerio es justo la carta de coste 3 que se pierde con la rotación y que tenemos que cambiar por gixes y cosas de ese estilo como hemos visto antes analizar el polen o liliana yo creo que es mejor liliana obviamente es mejor liliana vamos a quitársela y vamos a cruzar dedos como decía para robar carta de coste 3 vamos con el bronco él va a jugar su propio bronco y lo que no sé es si matárselo o si no matárselo o sea podemos ensillar el bronco si ensillo el bronco él va a bloquear con su bronco 100% seguro que va a ensillar con su bronco o sea que va a bloquear con su bronco a mi bronco ensillado tiene doble intrusa del cementerio no es una buena no es una buena situación y de hecho yo os diría que hasta nos compensa que los dos broncos se mueran ¿por qué? porque el siguiente turno él va a jugar la intrusa yo aquí pues mira robo una carta gratis él tiene que bloquear porque si no se les va se le va completamente de las manos la partida hemos robado por cierto la tercera tierra que no lo he destacado y sí que es destacable y ahora podemos matársela con un edicto de Shealdred ¿vale? la intrusa y atacar con el Higgs y robar carta oh se ha quedado atascado no ha robado la tercera tierra nosotros sí que hemos tenido suerte y la hemos robado no uso de primer turno ¿por qué no uso el analizar el polen de primer turno? se lo quiso guardar es verdad no me he dado cuenta de eso se lo quiso guardar y ahora lo ha pagado caro bueno venga va sacrificame joder tenemos doble edicto de Shealdred sacrifica una criatura que no sea ficha le hacemos sacrificar el caballero lo podrá rejugar como aventura más adelante pero nosotros aquí empezamos a robar cartas y esta ventaja de cartas si robamos tierra va a ser muy bueno no, no hemos robado tierra no pasa nada a ver si robamos tierra en el siguiente pero edicto de Shealdred más murciélago por ejemplo el siguiente turno estaría muy pero que muy bien pero ha decidido robar con el caballero de modo que se deja solamente dos tierras ay el largo adiós nos mató al Higgs no hemos robado tierra mala suerte con las tierras voy a volver a meter el bronco cáustico creo que merece la pena robar la carta extra gratis le haremos sacrificar lo que juegue con el edicto de Shealdred y volveremos a atacar y robar carta perderemos nosotros las vidas en lugar de él pero bueno es lo que hay que lástima el no haber robado la cuarta tierra él sí que ha robado su cuarta tierra y se está notando la ventaja bueno investigado estoy otra de las cartas buenas que por cierto en esta versión que estoy jugando no estamos incluyendo pero que podríamos jugar perfectamente ¿qué carta descartarnos a estas alturas? doble murciélago quizás no sea tan necesario si a Shealdred sí que es importante nos vamos a descartar la clazot ¿verdad? es que la clazot puede marcar mucho la diferencia en esta partida es quitarme un murciélago porque el siguiente turno si hago doble hechizo que lo vamos a hacer va a ser decirle sí vamos a decirle que sacrifique algo sacrificame ese investigador hostil siguiente turno jugará intrusos del cementerio que también me van a impedir atacar ¿qué le vamos a hacer? con el murciélago le vamos a quitar wow wow tiene buenas cartas no sé si quitarle el Shealded la Glissa o las intrusas la intrusa no tiene sentido porque quitarle una y va a jugar la otra Glissa es un poco más molesta porque impide que nuestro Shealded ataque, bloqueo, lo que sea le voy a dejar la Glissa viva yo creo aunque es más molesta realmente le voy a quitar el Shealded vamos a quitar el Shealded atacamos y robamos carta es fácil que él perdemos cero vidas es fácil que él robe la quinta tierra y pueda hacer doble jugada afortunadamente no ha ocurrido robamos tierra de turno es la quinta tierra le vamos a ganar con las voladoras parece yo creo que vamos a ir por el Aklazot directamente Aklazot o Shealded obviamente ahora mismo Karbeck no hace nada podríamos atacar simplemente con el bronco cáustico para robar y ya está y eso no sería tontería posiblemente merezca la pena el robo vamos a atacar simplemente con el murcélago jugamos a Aklazot porque creo que ganamos con las voladoras la partida él necesita robarse rápidamente un par de un par de anticriaturas para matar al Aklazot y al murciélago y el siguiente turno bueno hacemos Shealded atacamos con el bronco robamos carta ganamos dos vidas él pierde las vidas del top deck y decide rendirse bueno buena partida en este caso sí que hemos ganado vamos a por tercera partida salimos nosotros la mano bueno me gustaría tener una tercera tierra me gustaría tener una criatura de coste dos pero bueno vamos a hallarla porque no es mala vale es una mano que puede hacer cosas contra agro y contra control contra agro tenemos anticriaturas y contra control tenemos Lilian y Higgs y luego el solo que es bueno contra todo en general vale el rival ha hecho un mulligan nosotros ya digo si no robamos tercera tierra estamos fuera lógicamente rojo blanco inspector novato ya sabemos a qué nos enfrentamos hemos robado la tercera tierra buenas noticias hay que matar a ese inspector novato pero vamos a esperarnos a que juegue una segunda carta y ya en respuesta se lo matamos porque puede hacer ya lo sabéis caballero delante de Eos este mismo turno si se da bien la cosa vamos a matar ya no vamos a dejar que active la habilidad de la defensora no puede atacar con el inspector novato igualmente porque tiene dos artefactos o sea la shibarita le matamos la defensora en respuesta a activarla da igual porque nos va a atacar con el inspector novato y ahora este tercer turno yo creo que el Higgs es la jugada buena Higgs con Sheol Dread es una locura de carta y la vamos a aprovechar y pone la carta en el fondo con tres cartas en mano bueno hemos yo creo que hemos salido bien parados de este comienzo de partida por cierto con Caerbeck si robamos tierra el siguiente turno podríamos lanzar golpe a la garganta y golpe a la garganta está guay está guay es brutal eso pero no confiemos tanto en nuestra suerte así que voy a hacer Higgs en que vayamos a robar esa puerta tierra voy a hacer Higgs que yo creo que es una buena jugada haga lo que haga el oponente podemos atacar con él y forzar bloqueos oh no ha jugado nada no hemos robado tierra pues nada voy a atacar obviamente atacamos robamos perdemos una vida perder vidas sueltas no es tan importante contra el mazo de convocar y refuerzos decididos vale si nos hace un triple block al Higgs yo se lo compro me vale lo va a hacer porque le matamos dos criaturas me parece suficiente me parece correcto de matarle dos de las tres criaturas es lo que hay podríamos impedirlo con el golpe a la garganta pero sinceramente creo que es una cosa que podemos dejar pasar porque hacemos Kairbeck y el siguiente turno si robamos esa cuarta tierra hacer golpe a la garganta más golpe a la garganta matarle dos criaturas de golpe es bastante potente y luego con las Lilianas seguir matando sus criaturas venga robemos tierra a ver si no hace ahora vale roba carta con la pista hemos tenido suerte que no ha tenido el caballero rante de os en mano inicialmente y Magic ¿por qué me odias? ¿por qué me odias Magic? no vamos a atacar vamos a hacer Liliana le vamos a forzar a sacrificar una criatura y por tanto vamos un poco a forzar a nuestro oponente a a que tenga que a que tenga que mover ficha que tenga que atacar a esa Liliana de modo que perderá otra criatura más obviamente nosotros no atacamos aquí es una ahora mismo la guerra es por la ventaja de cartas Sibarita de Goldaren sigue jugando chinches bichos pequeños con los cuales bueno podemos más o menos ir aguantando esta sí que hay que matar la defensora porque adivinar se hace gigante vuela vigilancia bueno afortunadamente tenemos removals para ella si robamos tierra bueno si ya sirvamos tierra el Carve gana de solo la partida no tenemos que robar esa cuarta tierra y con esta Liliana hacer el más uno y quitarnos la otra Liliana posiblemente o el Seoldet incluso aunque no tengamos la cuarta tierra el Seoldet de largo plazo acabará ganando la partida también vale por fin vamos a ello tierra podemos incluso atacar cada jugador descarta una carta vamos a hacerlo antes esto no tiene ninguna pega ¿no? es siempre que cometas un crimen exilias a una carta negra de tu objetivo y la copias y puedes lanzarla pagando su mana así que no voy a atacar voy a dejar que él haga algo y en respuesta a que haga algo pues ya le matamos las criaturas si se roba ahora el Caballero Errante de Eos pues mira tampoco pasa nada lo va a poder jugar aunque yo mate ahora un par de criaturas igualmente ¿no? vale pues en respuesta le vamos a matar esto cometemos un crimen por tanto pagamos dos viditas y jugamos otro golpe a la Garanta desde el cementerio y aquí ya sí que es la partida se ganó sobre el Inspector Novato es cierto que las dos vidas pues pueden ser un poco dolorosas y ya se acabó ya no hay más cosas que jugar desde el cementerio pero es un 2x1 muy fresco a cambio de dos vidas salimos ganando desde luego y ahora ya no puede matar a esta Liliana que va a seguir castigando su total de vidas Evangelista Sanguina molesta las voladoras son molestas también la coacción no la necesitamos para nada y yo creo que vamos a repetir el mismo proceso de antes vamos a hacer primero que cada jugador se descarte una carta coaccioncita que nos quitamos porque total sería para quitar una carta de la mano la última carta de la mano del reclutador y ahora victoria podríamos hacer Seoldred de acuerdo pero yo creo que era mejor hacer otra vez doble anticriaturas matar al Evangelista y uno de los Murciélagos y luego ya el siguiente turno Seoldred en mesa con la Liliana Viva y seguir sacando ventaja de cartas y eso muy buena partida esta última contra esta Boros Convoke es un emparajamiento muy complicado te puede ganar perfectamente porque te atraca no ha tenido su mejor salida y eso nos ha favorecido lógicamente y nos ha permitido ganar la partida más o menos fácilmente solvente este mazo es muy bueno lo ha sido durante los últimos 2-3 años y lo va a seguir siendo porque como veis tiene mimbres para serlo ahora veremos las cartas que salen con Bloom Borro y veremos cómo podemos mejorar un poquito más el mazo si cabe ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Médica Arena es un mazo sin las cartas que rotan ahora el 30 de julio con la rotación de estándar o sea que es un mazo 100% legal después de la rotación y recordad que voy a estar en directo tardes, noches de lunes a jueves seguramente en Youtube pero sobre todo en Kik pasaos por el canal que os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que hagáis follow allí a Kik y me echéis una mano también para que consiga ese mínimo de seguidores que piden que aún no lo tengo bueno a lo mejor a la hora de la publicación de este vídeo ya si tengo el mínimo de 75 que piden porque es muy pequeño pero como digo me gustaría estar presente en todas las posibles redes sociales de creación de contenido y tener al menos el canal en marcha funcionando con algunos seguidores que pueda ser monetizado que esté preparado para funcionar aunque no sea mi objetivo ahora mismo Twitch o Kik ni mucho menos mi único objetivo es Youtube pero tener cosas extras ahí nunca está de más nunca sabes lo que puede pasar en el futuro y hay que estar atento así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego